Y aunque las autoridades han hecho la invitación para buscar la información y acudir a los centros de vacunación para aplicarse una dosis de refuerzo, se ha logrado evidenciar el poco interés de los jóvenes por obtener esta dosis. De acuerdo al ministro de salud Francisco Coma, no se ha logrado vacunar al 50% de la población objetivo del segmento de 12 a 17 años, por lo que hizo un llamado para continuar con la vacunación. Por otro lado pedirle a la población que vengan a vacunarse, no desperdicien la oportunidad, miren tenemos vacunas, tenemos de todo tipo de vacunas, todas las vacunas que tenemos son altamente efectivas, tenemos la capacidad de vacunar jóvenes de 12 a 17 años y desgraciadamente tampoco están acudiendo a vacunarse. De nuestro objetivo de más de dos millones de jóvenes a vacunar no hemos llegado ni siquiera al 50%, entonces insto a los jóvenes para que de alguna manera también tengan esa conciencia de poder por favor irse a vacunar. A la población que le tiene miedo a la vacuna, miren, se han aplicado cientos de miles de millones de vacunas en el mundo y la vacuna no mata, al contrario, la vacuna está salvando vidas.